Muy buenos días, siendo hoy día miércoles 3 de abril de 2004, siendo las 9.47 del día de hoy, les doy una ponida de bienvenida a todos los asistentes a esta apertura de propuesta de la licitación pública ADQLPL 006-2024 para la adquisición del 3.078 panelas de ESPART. Para la parte del Secretario Técnico, licenciado Hernández, por favor, con las acciones. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Ciudadana Edgar González Flores, Ciudadana Carlos Miguel Jiménez Díaz, Ciudadana Pedro Venegas Zíñiguez, Ciudadana Rigoberto González Gutiérrez, Ciudadana Jorge López Sosa, Ciudadana Gabriel Romero Ochoa, Ciudadana Germán Alberto de la Torre, Ciudadana Hernández, Ciudadana Héctor Gómez Martín, Ciudadana Celuí Cerno Torres, Bien, habiendo conozco malos los acuerdos que se están en la minera región, por�ume la posibilidad de ser el candidato. Les damos la bienvenida a los representantes de las empresas que nos acompañan, de parte de Asfalto Guadalajara, Daniel Omar Navarro López, favor de pasar al frente con sus sobres, por favor. Carta 1 de aceptación de bases Carta 2 de participación en el acto de presentación de propuestas Carta 2 de participación en el acto de presentación de propuestas Carta 3 de participación en el acto de presentación de propuestas Carta 3 de participación en el acto de presentación de propuestas Carta 3 de participación en el acto de presentación de propuestas Carta 3 de participación en el acto de presentación de propuestas Carta 3 de participación en el acto de presentación de propuestas Carta 3 de participación en el acto de presentación de propuestas ¿Me muestro el sobre de la propuesta económica? La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 4.998.672 pesos, moneda nacional neta. ¿Me parece un documento para su firma? Gracias. Gracias. Carta 1 de aceptación de bases, carta 2 para participar en el acto de presentación de propuestas. Gracias. ¿Me muestro el sobre de la propuesta técnica de esta empresa? Gracias. Gracias. Acta 3 de propuesta técnica y económica, constancia de situación fiscal. Acta Constitutiva, cumple del representante legal del NIMA. Anexo 1, propuesta técnica, currículo de la empresa. Carta 4, compromiso de la entrega. Carta 5, compromiso del precio pico. Carta 6, garantía de productos y servicios afectados. Opinión de cumplimiento, 19 de marzo de 2024 a las 11.32 horas. Anexo 3, carta de proposición, anexo 4, carta de administración. Anexo 5, declaración de integridad y no corrupción de proveedores. Les muestro el sobre de la propuesta económica. La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 5.123.638.80 pesos monedas nacionales netas. 5.123.638.80 pesos monedas nacionales netas. Les paso el documento para la firma. Gracias. 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 bien, pasamos entonces a la redacción de la misma pausamos, entonces tomamos un tiempo para redactar el acta y volvemos a la redacta bien, retomamos hoy día, 3 de abril de 2024, la apertura de la propuesta de la gestión pública de QLPL 002 6 de 2024 para la adquisición de 3078 toneladas de espalda vamos a pasar a la lectura del acta siendo las 9.47 horas el día 3 de abril del año 2024 en la sala de juntas de la dirección de Procuraduría Municipal ubicada en el local 7 de la central caminera de Petro Ticlando Morelos en el mismo, dio inicio la apertura de propuestas de la licitación ADQ diagonal LPL diagonal 006 diagonal 2024 para la adquisición de 3078 toneladas de asfalto de media a fino estando presente a los servidores públicos e integrantes del comité de adquisiciones la bienvenida estuvo a cargo de la regidora Yolanda García Gómez quien concedió el uso de la voz al ciudadano presentando los existentes y las propuestas que se describen a continuación empresa Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. D.C.B. con la cantidad de 4.998.672 pesos moneda nacional neto y de la empresa Mahomi constructora S.A.D.C.B. con la cantidad de 5.123.638.80 pesos moneda nacional neto se manifiesta a los presentes que posteriormente el H.E. comité de adquisiciones con base en el capítulo 17 del reglamento de adquisiciones para el municipio de Teotihuacán de Morelos Jalisco analizará las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo 1 de las bases de la presente licitación y a través de la dirección de productoría municipal se dará a conocer la empresa que de acuerdo al pedido de especificaciones sea la mejor opción teniendo carácter de inapelable este jueves 4 de abril del presente año en punto de las 16 horas y será publicada en la página www.tepaticlano.gov.mx diagonal por la guía diagonal licitaciones siendo las 9.58 horas se dio por terminada la sesión cumpliendo con lo estipulado en la caminarización de la presente licitación pregunto a los presentes si detectaron algún error pueden hacer a los soldados en el nuevo concepto manifestarlo en este momento por favor al no presentarse ninguno pasamos a la última del año gracias Gracias. 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 Gracias.